Claro que si le llamamos un saludo, es de por allá nuestro amigo Lupillo, hasta Camargo y Chihuahua Y esto dice así compadre Chayo, ¡vámonos! Era un hombre solo que se fue con rumbo norte, porque ya su amor tenía que abandonar Se miraba en él tanta tristeza y se fue, de mojado al otro lado con fin de olvidar Trabajaba mucho, el sudor se confundía, con las lágrimas que derramaba al recordar Le dio la certeza que al volver ella podría recibirlo bien y se tiró a volar Y llegó, la buscó, ella estaba en una esquina vendiendo su amor Y llegó, la buscó, ella estaba en una esquina vendiendo su amor Trabajaba mucho, el sudor se confundía, con las lágrimas que derramaba al recordar Le dio la certeza que al volver ella podría recibirlo bien y se tiró a volar Y llegó, la buscó, ella estaba en una esquina vendiendo su amor Y llegó, la buscó, ella estaba en una esquina vendiendo su amor Sabe por un tema, un tema que grabamos hace ya cerca de unos 15 años más o menos Pero ya en aquellos años compadre, estábamos chavos todavía Seguimos, seguimos Seguimos Gracias